Bienvenidos un mes más al informativo de CECOVAT Televisión, donde os contamos la actualidad y las últimas novedades de la profesión de enfermería. Este mes os hablamos del trabajo de la enfermería en centros de salud de localidades rurales del interior de Castellón, también de la vacunación en embarazadas y la importancia de la divulgación por parte de las enfermeras. Por último, entrevistamos a Nuria Mas. Ella es matrona y es el Premio Nacional Extraordinario de Final de Carrera del Área de la Salud en 2015. Sumario y comenzamos este informativo de septiembre. Mantener un gran suministro de sangre y productos hematológicos para salvar vidas. Este es el objetivo y en Alicante los donantes quisieron aportar su granito de arena. La fabricación de las almohadas del corazón no cesa y el Colegio de Enfermería de Alicante tampoco para en su labor de donación para paliar los dolores de mujeres intervenidas de cáncer de mama. Cuida de los pacientes en consulta, en la red y es un ejemplo de vida saludable. María Rodríguez explica cuáles son sus consejos. El trabajo de enfermería en atención primaria es igual en todos los centros. El lugar es lo que Leo hace distinto, lo que le aporta ese cariz especial a la profesión. Desde el Centro de Salud de Ribesalves nos cuentan cómo es la enfermería rural. Ribesalves tiene cerca de 1.300 habitantes y se encuentra en el interior de Castellón y como cualquier otro municipio de la Comunidad Valenciana, cuenta con un centro de salud en el que su enfermero conoce muy bien a todos sus pacientes. Este es uno de los rasgos de la enfermería rural. La enfermería, digamos, de atención primaria rural, tenemos el contacto que se establece a diario. Hacemos un seguimiento de la salud, el paciente nos tiene confianza porque nos ve todos los días, nos cuenta sus problemas. Unas medidas que ayudan al bienestar del paciente a nivel físico pero también psicológico. Consultas que a veces no tienen nada que ver con los problemas de salud pero que vienen, digamos, que contribuyamos con nuestra opinión a mejorar su estado de salud. Acuden también como una parte más de esa comunidad de la que formas parte y llegas a estar involucrada totalmente. La mayor parte de la población rural son personas con una edad media alta y suelen ser quienes más visitan la consulta de la enfermera. La enfermería rural tiene diferentes tiempos, requiere de empatía, disponibilidad y pasión por el trabajo. Es el contacto directo, continuo, no tienen que pedir cita previa, cualquier tipo de problema tiene un acceso inmediato a contactar con nosotros y tratamos pues eso de darles nuestra opinión, mejorar el problema y restablecer otra vez el nivel de bienestar en la persona. Ante cualquier incidencia más grave, la red sanitaria con la que cuenta la plana asiste de manera inmediata y efectiva al paciente. Hay mecanismos articulados para poder trasladar al paciente de la zona rural que lo necesite a la mayor brevedad posible. Saludar a los pacientes por su nombre, caminar de casa al trabajo o aconsejar en la panadería. Un entorno de trabajo familiar y en el que la multidisciplinariedad tiene mayor significado. Nuria Mas es matrona y también primer premio nacional extraordinario de final de carrera del área de la salud de 2015. En Cecova Televisión hemos querido conocerla más y saber de dónde viene esta vocación por la enfermería. Por cierto, su nota media un 9,8. Acabé grado de enfermería en el año 2015 y a finales de 2018 me otorgaron el primer premio nacional extraordinario final de carrera. Yo no sabía que existía este premio. Fue mi universidad la que me avisó e incluso estuve dudando en presentarlos porque pensaba que no era mucho papeleo. Yo pensaba que no me iba a dar tiempo a conseguir toda la documentación y aunque la consiguiera que no me lo iba a llevar. No te lo crees, pero una vez te das cuenta de que es verdad, pues la verdad es que se siente una gran satisfacción por el reconocimiento que supone al esfuerzo. Recibí el premio en junio en una ceremonia de manos del ministro Pedro Duque. Fue un momento muy emocionante que seguramente recordaré toda mi vida. En esos momentos te acuerdas de tu familia, de los profesores que has tenido, de los compañeros y en general de todos los profesionales de enfermería. Porque era como también, aparte de un reconocimiento a mi esfuerzo, un reconocimiento también a la profesión. Otros premios que he tenido han sido en el año 2013, me dieron en mi universidad el premio al mejor alumno. Y también cuando finalicé el grado me dieron el premio extraordinario final de carrera de mi universidad, del área de ciencias de la salud. Y también me dieron el premio al mejor trabajo de fin de grado. Hice una revisión sistemática sobre los cuidados de higiene oral en pacientes intubados. En el futuro me veo trabajando de enfermera o de matrona, cualquiera de las dos, no me importaría. Y cuidando a las personas, acompañándoles, también investigando en cuidados y, en definitiva, haciendo crecer la profesión de enfermería. El Colegio de Enfermería de Alicante acogió una donación de sangre el pasado mes de agosto. Ni las vacaciones han frenado las ganas de la gente que participó en colaborar. La donación de sangre es una labor fundamental que ayuda a salvar vidas. La Generalitat Valenciana realiza un amplio trabajo de recogida de sangre mediante la instalación de puntos de donación repartidos por todo el territorio. El Colegio de Enfermería de Alicante ha reforzado su presencia en esta labor con una primera experiencia en su sede. Por eso decimos que una donación puede salvar tres vidas, porque se sacan, se fracciona tres veces, ¿vale? O sea, se sacan tres partes de la sangre. Una es el plasma, que es como el líquido, otras son los glóbulos rojos y otras son las plaquetas. Entonces, tienen muchas aplicaciones. Y de ahí también se extraen, por ejemplo, inmunoglobulinas y otros productos y otras células que pueden necesitar determinados pacientes. Médicos y enfermeros ponen todos sus sentidos al servicio de la sanidad para concienciar de la importancia de ser donante de sangre. Es importante conocer las ventajas que tiene la donación para la sociedad. Es un equipo multidisciplinar donde hay conductor, celador o celadora, enfermero o enfermera, auxiliar y médico o médica. Entonces, vamos a la colecta, cogemos toda la sangre y luego vamos al centro de transfusión, almacenamos toda la sangre. Allí se hace el fraccionamiento, como decía, para separar la sangre en plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Ahí todo se congela y ya se va distribuyendo a los hospitales que lo van necesitando y a los centros sanitarios que lo piden. Los profesionales sanitarios son también responsables de dar unas recomendaciones previas a aquellos ciudadanos que quieran donar sangre. La hidratación es fundamental, especialmente en los meses más calurosos, al igual que no acudir en ayunas. Después de la comida principal, se debe esperar unas horas antes de realizar la extracción. Otra recomendación es no realizar ejercicio físico ni antes ni después de la donación. A nivel interno, los servicios sanitarios se organizan para optimizar recursos y sacar el mayor rendimiento a cada glóbulo rojo donado. La donación salva vidas y tu aportación es vital. Muchas mamás desconocen que durante la gestación pueden vacunarse. Es más, deben hacerlo. Y en esta tarea está la matrona y especialista en vacunación, Noelia Rodríguez, que nos habla en este reportaje sobre sus beneficios. La enfermería ha sido y es una gran defensora de las vacunas. La cobertura de la vacunación infantil actualmente en España es muy buena. Se encuentra en torno al 95%. Noelia Rodríguez es matrona en el Departamento de Salud del Vinalopó y ha publicado diversos artículos en relación a las vacunas en el embarazo. Ya no empieza la bicandemia vacunal con el bebé al nacimiento. Empieza con la mujer embarazada y termina el último día de la vida de una persona. Existen diversos motivos por los que muchas personas no han recibido ciertas vacunas en su infancia. Y por este motivo es tan relevante que las mujeres en cinta se vacunen. Y por ello, la tesis doctoral, donde están los artículos publicados de Noelia, giran en torno a esta idea. Antes de que el niño nazca, va a tener anticuerpos que vienen de la madre. Es decir, la madre le va a transferir a través de la placenta inmunidad suficiente como para que cuando nazca esté protegido para algunas enfermedades. Esto es algo brutal. La labor de información y gran parte del éxito de la administración recae en la enfermería. Los profesionales estamos obligados a estar actualizados. Se están investigando en más vacunas. Las dos siguientes vacunas probablemente sean la de la Estatococo grupo B y una que se está investigando ya en el hospital Valdebron, la del virus respiratorio sincitial. ¿Por qué? Porque hay mucha bronquiolitis en los niños en los primeros años de vida. Poco se sabe de la vacunación durante el embarazo y de ahí a que sea clave la publicación de los trabajos de esta matrona alicantina y de su intensa labor de divulgación. Humanizar la ostomía es el objetivo del proyecto Gesto, para el cual tres enfermeras alicantinas se han juntado para ser las protagonistas de un cómic en el que se plasman situaciones reales referidas a esta operación. Son enfermeros y estomaterapeutas y protagonizan un cómic sobre situaciones reales alrededor de lo que supone la ostomía. El estoma es dar salida al exterior a través de la pared abdominal, a las heces o a la orina. Mi personaje en el cómic es el de oncólogo. Es el oncólogo del grupo. Es un grupo multidisciplinar que vamos a tratar a un paciente que se le diagnostica del cáncer y una de las hijas que tiene decide, junto con sus hermanos, que le van a ocultar a su padre que tiene un cáncer. Entonces, es un tipo de situaciones que nos ocurren con alguna frecuencia en las consultas y queremos un poco que se conozcan y cómo resolverlas. Es una intervención frecuente que el paciente lleva en silencio y de ahí el hecho de dar visibilidad y humanizar mediante una historia que interesa a pacientes, familiares e incluso a profesionales. El proyecto se llama Proyecto Gesto, de todos los estomastereapeutas de toda España, que surgió hace cinco años con la necesidad de poder unirnos, de dar visibilidad al paciente ostomizado y también organizar proyectos de investigación, de formación y de calidad respecto a las ostomías. Nosotros tenemos que darle respuesta a los pacientes, no solo a nivel de los cuidados, de cómo se van a poner los dispositivos, a cómo limpiarse, sino a todo el problema emocional que conlleva que tenga una ostomía. Somos precisamente los estomaterapeutas, los aglutinadores de todo este equipo multidisciplinar. Podemos detectar los problemas, pedimos ayuda, derivamos a... Una situación ficticia basada en hechos reales o una manera para la profesión de enfermería de dar relevancia a una coyuntura frecuente, socialmente escondida e incluso desconocida, que como cualquier otra patología merece una especialización, normalización y el mejor de los cuidados basados en la experiencia y en el intercambio de conocimientos. El Colegio de Enfermería de Alicante sigue trabajando para extender el proyecto de las almohadas del corazón. Aquí tenemos una asociación fantástica, que es la Asociación de Mujeres de VIAR, la Asociación de Dones de VIAR, que de manera voluntaria ha comenzado a tejer estas almohadas y nos pidió colaboración al Colegio de Enfermería para poder distribuirlas. En una primera ronda hemos acudido a los hospitales públicos de toda la provincia y ahora estamos contactando con las asociaciones de mujeres que están relacionadas con el tema del cáncer de mama. Las voluntarias de la Asociación Dones de VIAR han tejido 1.800 almohadas en lo que va de año para distribuirlas entre los diferentes centros hospitalarios de la provincia. Nosotros tenemos un grupo de voluntariado que se llaman Madrinas, que son las que cuidan de la mujer desde el momento del diagnóstico y a todas les entregamos la almohadita y están todas encantadas de lo bien que les viene. Las gracias primero a la Asociación de Dones de VIAR y por la colaboración entre todas las personas. Esto es lo que se debería de hacer en general más veces, porque se teja una red de apoyo entre personas. La verdad es que sí que lo van a recibir maravillosamente, porque la verdad es que quien lo prueba sabe la función que tiene, los beneficios. Es que mucha gente lo desconoce y es que es un alivio para las molestias que tenemos en esos momentos. Estas almohadas del corazón pretenden mejorar el bienestar de las pacientes de cáncer de mama y mostrarles un apoyo que les reconforta en una situación complicada. El Hospital Universitario de la Plana ha renovado sus paritorios. Ha incluido nuevas salas de nacimiento, bañeras especiales para el parto con accesibilidad para mujeres con movilidad reducida y nuevos elementos que harán que la estancia de la mamá y del bebé sea lo más cómoda y puedan disfrutar del mejor día de sus vidas. L'Hospital de la Plana de Villarreal ha reformat els seus paritoris per adaptar-se a les necessitats fisiològiques de la dona en el moment del part. No es tracta d'un hotel. Són els nous paritoris de l'Hospital de la Plana de Villarreal. Cinc sales integrades per a la dilatació i els parts que ofereixen a les dones i les seues famílies mètodes complementaris d'aliviament del dolor, com aspiració d'òxid nitrós, o immersió en aigua calenta i postures per al naixement, en banyera, en cadira de part, en vertical o en la tradicional postura ginecològica. Aquesta reforma ens permet tindre sales integrades on pot ocorrer tot allà, és a dir, ocorreix la dilatació, el part sense necessitat de mobilitzar les dones d'una sala a una altra i això permet major intimitat i una assistència molt més personalitzada. Els nous paritoris, de 20 metres quadrats cadascú, aporten uns beneficis a les mares i als neonats. Una major intimitat de les dones, una assistència molt personalitzada, un foment de la fisiologia del part, un naixement més òptim. Les noves instal·lacions han tingut una bona acollida, perquè... Ens sembla un ambient hospitalari i a banda que tenim tots els recursos que té un hospital, però les dones no són conscients que allí està amagat una llum quirúrgica, una toma d'oxigen... La tasca quotidiana de les comares és fonamental per al benestar de les mares i dels nadons. Les mares són les que trien la postura del part. A fi i al cap és el que volem, que les dones puguin triar i que tinguin una lliure capacitat de decidir si volen un part en una epidural o si volen un part natural o si volen un part en l'aigua. Actualment, l'Hospital de la Plana és, amb un 14%, el de menor percentatge de cesàries de tota la comunitat valenciana. El club de balonmano de Elche es uno de los más importantes a nivel nacional. Como ocurre en otros equipos, muchos de los jugadores tienen que compatibilizar su pasión con su trabajo. En el club de balonmano de Elche, la ciudad donde nos encontramos, la enfermería es una de las profesiones más elegidas. En la ciudad de Elche, la tradición balonmanera ha unido a este grupo de jóvenes, pero no solo comparten vivencias dentro del pabellón. Los tres comparten la profesión de enfermería. Pero si hay algo que llama la atención es que en el club balonmano de Elche, la dedicación enfermera viene de largo. Quizá ahora mismo solo estamos tres, pero hay un par de compañías que el año pasado se fueron que están estudiando la carrera, otro par que ahora mismo están trabajando, entonces sí que hemos podido ser en el club unos ocho, nueve, diez enfermeros. La verdad que hay numerosos equipos y numerosos jugadores y jugadoras, y la verdad que tenemos por suerte que muchos niños y niñas, conforme van adelantando sus edades y van formalizando su educación, van eligiendo la enfermería. Y la verdad que es todo, no sé si es coincidencia o qué, pero la verdad que dentro de nuestro ámbito es algo que me enorgullece a nosotros que hayan tantos enfermeros y enfermeras. Los más jóvenes preguntan y piden consejo a los profesionales de la salud del club. Yo les digo que es una bonita carrera en la que tienen que estudiar y a lo que se pueden dedicar. Y la verdad es que también hay muchos papás y mamás que son enfermeros y enfermeras. Al final es un club que siempre ha tenido enfermeros, creo que este año es el que menos enfermeros hemos tenido. Y yo llevo aquí desde los siete años, al final lo has visto en jugadores referentes del club de las mayores y al final pues te llama. La promoción de la salud y el deporte siempre van ligados y estos jóvenes son un ejemplo de ello. El deporte es algo muy importante a día de hoy en la sociedad, creo que es algo que tenemos que promocionar mucho más, es súper importante para la salud y bueno, este vínculo creo que es muy bueno y que tenemos que seguir dándole la visibilidad que se merece. Una bonita relación entre el balonmano y la enfermería y que juntos lucharán por alcanzar éxitos deportivos y por el beneficio de la salud a través del deporte. Y hasta aquí llega el informativo de septiembre de CECOBA Televisión. El mes que viene volvemos con más información y más actualidad sobre la enfermería. Nos vemos en 30 días.